¿El problema legal es bueno, Rafa? No, no necesariamente. A mí lo que me viene a la cabeza es que es el origen del problema. O sea, se está contando que hay un problema demográfico. Yo os comentaba antes de comenzar el programa que encontré hace unas semanas un documento de la ONU del año 2000 en el que he titulado sustitución e inmigración. Y ahí se dice claramente todo lo que están diciendo los gobiernos europeos de que se necesitan tantos inmigrantes al año se basan en esas estadísticas que se hicieron a final del siglo XX que ya preveían que las promociones europeas no se iban a reproducir. Pero claro, la pregunta es ¿cómo sabían ellos en el año 2000 que íbamos a estar en este punto? Pues porque iban a aplicar políticas antinatalistas que son las tres que todos sabemos. Promocionar el aborto, promocionar el feminismo para destruir la pareja y promocionar el movimiento gay. Claro, con esas tres... ¿Cuál es la diferencia, digamos, a nivel demográfico entre esas poblaciones y las europeas? Pues que ninguno de esos tres caballos de Troya se han inoculado ahí. Gracias, y no sé si ponerle comillas, al Islam, que ha ejercido, digamos, de parapeto contra esas políticas. Entonces, claro, nos encontramos que ellos crean el problema y crean la solución. Pero, y en esto le doy la razón a Abascalio, bueno, ¿para qué vamos a atraer a tantos inmigrantes? Lo que tenemos que hacer es poner políticas natalistas y se resumen en eso. Dejar de promocionar el aborto, dejar de promocionar el feminismo como una religión de Estado y dejar de promocionar el movimiento gay. O sea, hacer que los hombres y las mujeres vuelvan a hacer familias. Pero es que no sé, cuando se coloca el foco en el problema demográfico, no sé, va al origen. Es por qué los españoles no se están reproduciendo. Y entonces, claro, nos damos cuenta de la ingeniería social. Nos topamos con la ingeniería social porque es innegable que ha existido y que existe.